Música EPM va camino al barrio ¡Ay! 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 ¡Vecinos! ¿Cómo están? Bien Estaba allí dándome un paseíto de caminantes Subimos, bajamos Al río Terminé cansado, el aire, se me fue el aire Tremenda caminada ¡Ay, hombre! ¡Ve! ¡Ay, vea! No falla El paseíto bueno Pisé allí una caquita de perro, pero no hay problema Ya mismo lo limpio ¡Ay, hombre! Que saca con el perrito, que la próxima vez ¡Hombre! Si el perro lo hace Por necesidad, yo lo limpio Por educación Muy bien, ahí está Un poquito de agüita acá ¡Eso! ¡Qué pesar! Vamos a usar el agua para esto Pero bueno, ¡ay! Ahora sí Me quedó como nuevo ¡Ay, hombre! Estoy en una tierra que me gusta muchísimo Hoy tengo mi casa en un barrio espectacular Donde se puede caminar Donde se puede montar en bicicleta Tiene nombre de apellido Españolete Para los que le estoy dando pistas Tiene una uva hermosa Tiene el parque del amor Tiene... El parque de la uva tiene forma de mano Ahorita digo que significa cada uno de sus dedos Mejor dicho, para los que yo creo que ya mis vecinos saben Hoy estoy nada más y nada menos que en... ¡La Uva! Estos vecinos son lo máximo Con esa energía Y como ustedes se dan cuenta Pues está entre Copacabana y Bello Ahí queda Navarra Ahí dentro de la mitad Y hoy tengo un invitado que es presidente Presidente de Aguas Nacionales Debe estar que llega Me dijo que ya venía cerquita Vamos a ver No quiso caminar conmigo Pero hay... ¡Eh! ¡Henry! ¿Cómo estás? ¡Hombre, David! ¿Cómo estás? Bienvenido Bien o no ¿Qué has hecho bien? Bendecido por el señor Henry Parra Sí, ¿cómo estás? Henry Parra, bienvenido a la Navarra ¿Cómo estás? O sea, mira que hay un otro Nos gusta jugar con la rima Aunque vos también sos... Eras vecino de por acá Eras de... ¿Sos vecino todavía? No Vivo... Casi que vivo en el barrio Porque trabajo muchas horas En la planta de Aguas Claras Y sos presidente de Aguas Nacionales Imagínate que nombre tan... Tremendo Tan rimbombante, ¿sí o no? Voy a aprovechar que estás aquí Para hacerte una pregunta Mira el río allí Las curvas, ¿qué hace? ¿Esas curvas qué son? ¿Para qué las hicimos o qué? No, mira, esas curvas No las hicimos nosotros Esas curvas las hizo la naturaleza Y básicamente son como Esas curvas pronunciadas Que se llaman meandros ¿Meandros? Meandros Y facilitan la reproducción de los peces ¿Para eso? Bueno, para eso están Pero para eso lo usan los peces Para eso, digamos, la naturaleza ¿Ahí baja la corriente o qué? Exactamente La corriente es un poquito más suave Después de que pasa la curva pronunciada Y ahí de eso van los peces ¿Presidente? ¿Usted es ingeniero? ¿Te digo presidente o te digo Henry? ¿Gerente mejor o Henry? ¿Te gusta más? Henry Henry ¿Ah, sos qué? ¿Contador? Contador público, imagínate Pero me gusta porque es que el agua Es una cosa de contar Y de cuidarla, ¿cierto? De administrar bien el agua De administrarla muy bien Bueno, bienvenido a mi casa Yo poniéndole a usted a hacer visita Dale hombre, David Me tocó usar el agüita Estaba en una caminata Ni para qué te cuento detalles Dale, dale, David Acá tenemos un agua muy bonita Pero es que vivías en Villahermosa En la mansión, ¿cierto? Sí, por allá hay toda la infancia Y la... La vista por allá La adolescencia bonita Pero es más bonita por acá en Navarra ¿Por qué le gusta más esta vista? Porque en Navarra A mí me gustan mucho las montañas Y en Navarra tenemos vista Para las montañas del occidente Hacia el lado de San Pedro Y hacia la parte de la autopista norte Muy lindas Y cuando decís que te gustan las montañas ¿Qué? Pues caminas por montañas ¿En montañismo? ¿Alguna actividad de esas? ¿O son más del paisaje? No, más del paisaje De sentarte a mirar y a paisañar bien rico De hecho por la mañana Normalmente me tomo un tintico Con algunos compañeros ¿Quieres tinto? No, te lo agradezco Muchas gracias Por la tarde no tomo ¿Ya no toma tinto? ¿Usted es de los que se desvela Con un tintico por la tarde o qué? Sí, sí, sí Por la tarde me hace pasar derecho Ahí está Aquí hay gente que toma tinto Por la noche y todo Hay gente que... ¿Quién usted? Patricia toma tinto por la noche, ¿cierto? Por la mañana, el mediodía Patricia toma tinto todo el día Le dicen patritinto ¿Cómo te digo todo? A la hora que uno va a la timbra ¿Y qué? ¿Va a tomar tintico o qué? Y tengo otra vecina muy especial Que es la vecina Miranda Es aquella... Esta vez más metida No me pierdo un invitado ¿La conoce? Ella ha estado en los festivales Ella es la que hace los desayunos gourmet Sí, sí ¿La reconoce? Sí, la reconoce La vecina, la que le dije Que iba a tener invitado de luz En la planta es muy juiciosa Esa vea la Ibala Es que no la pega En la planta es muy juiciosa Miranda Tremenda Y también están las danzas Con Blanca ¿Cierto? ¿Cómo es? Con Ana Allá también están las danzas En un montón de cosas Eso sí tiene muchas Muchas actividades tiene Vamos a hacer Para los que no saben dónde estamos Vea, usted atravesó todo Medellín Por el río Paso Bello Y ahí estamos ubicados nosotros Exactamente Arribita de Puerta del Norte Arribita de Puerta del Norte Y tenemos muchas cosas De qué sentirnos orgullosos Una es la planta De la que vamos a hablar Y la otra es la uva Y justamente hoy Que usted está invitada vecina Vamos a conocer un poquito ¿Qué hace esta planta? ¿Y cuáles son las características Que tiene la uva Y nuestro barrio? Y ya conocemos un poquito Enrique Que la pregunta es ¿Qué hace un presidente De aguas nacionales? Bien, mira Nosotros trabajamos Pues primero es trabajar en equipo Trabajar en equipo Con la gente de la empresa Con la gente de la comunidad Y con diferentes Con diferentes Grupos de interés Por decirlo de alguna forma Pero ha sido pues muy bonito Porque con la comunidad Hemos tenido Hemos logrado una muy buena Compenetración Y hemos logrado Trascender a ser buenos vecinos Creo que ellos lo pueden Lo pueden afirmar Sí Cierto ¿Y qué tiene que ver Con EPM Aguas nacionales? Aguas nacionales es una filial De EPM Que nació en el 2001 Primero como EPM Bogotá Aguas Funcionando en Bogotá Y en el 2008 Se trasladó para Medellín Y empezó funcionamiento Ya cambiando de razón social A aguas nacionales EPM ¿Y desde ahí estás vos? Yo estoy desde el 2010 ¿Te gusta tu trabajo? Me encanta ¿Por qué? Porque contribuyo a que este mundo sea mejor Nosotros realmente digamos Lo que hacemos es recibir agua sucia Contaminada y devolverla limpia al río De tal manera que facilite Que prospere la vida Aguas abajo del río Eso está muy bonito Que prospere la vida Creo que ahí está Y le quiero mostrar un poquito De nuestro barrio Para que Bueno usted me dice que ya lo conoce Pero gente Para que lo conozca Otro poquito más La modernidad le llegó sin darse cuenta Vino vestida de grandes urbanizaciones Y de servicios propios de las grandes urbes E inicialmente convivió con su origen rural De caballerizas y trapiche Hoy Navarra se integra por completo A la zona urbana de Bello Y a la dinámica del Valle de Aburrá La caña dulce que ocupaba casi todo el paisaje Dio paso a edificios altos Que parecen competir con las montañas Que se alzan al fondo Su origen rural Pervive en la forma tranquila y amable De ser de sus habitantes En su relación con el medio ambiente En las huertas orgánicas Y en las franjas verdes Que aún rodean el barrio Que rinde homenaje A esta comunidad española Navarra camina de la mano Con el barrio El Trébol De creación más reciente Propiciando actividades educativas Y ambientales En un territorio verde Que quiere contar historias comunes Que redunden en beneficio de la comunidad Su proximidad a la planta De tratamiento de aguas residuales Aguas claras Una de las más modernas de América Latina Propicia la realización De un trabajo mancomunado Que facilita la labor de la PETAR Que con su operación Logra los objetivos de calidad Trazados para el saneamiento Del río Medellín De esta manera La planta se convierte En eje articulador Que fortalece el diálogo Incentivando a la comunidad Al uso y apropiación De los espacios públicos En el territorio que impacta Dinamizamos permanentemente Con nuestra uva En donde tenemos Diferentes componentes sociales Ambientales Educativos Con protección para toda la zona De influencia Cursos que son totalmente Gratuitos Y para toda la comunidad Aguas Nacionales de EPM Se integró de manera natural Al barrio Trajo consigo desarrollo Oportunidades de progreso Y mejor calidad de vida Características que lo convirtieron En un buen vecino En un navarro Con todas las letras ¿Cómo lo vio? ¿Lo había visto así? ¿Aéreo? No, no lo había visto ¿Le gusta más todavía? Todavía me gusta más Ahorita me está diciendo Eso es muy bonito Para que vaya Al que quiera ir Puede ir Ahí está la uva Y desde la uva Se puede apreciar Lo bonito que es la planta ¿Cierto? Pero también hacemos visitas Recorridos guiados Con comunidad Con colegios Con universidades ¿Se puede armar un grupo? Se puede armar un grupo Y nosotros atendemos la visita No sé si de pronto aquí Alguien ha ido a una visita Y se ha podido dar cuenta De que Una vecina sí fue ya ¿Y cómo se programa una visita? ¿Sabes de memoria? Nos marcan ¿A dónde? Nos marcan al teléfono De la empresa O al buzón corporativo De la empresa ¿Te lo sabes de memoria? Aguas Nacionales Busón corporativo Arroba AguasNacionalesPM.com Busón corporativo Bueno, intentémoslo a ver De pronto A mí me gustaría Que armáramos paseos ¿Cierto vecina? Para llevar a Patrick Con un térmito de tinto Que mantiene Y allá Conocer un poquito Contame ¿Qué hace una planta? O sea, el nombre obviamente Nos dice Pues va a limpiar el agua Pero contámelo Vos el proceso ¿Cómo funciona? Yo voy de entrada Seis huevos Contame ¿Qué es lo que pasa Entre esos seis huevos plateados? Mira, una planta De tratamiento Aguas residuales Y con ese nombre Si bien es como El nombre más explícito Le hace como poco honor ¿Por qué? Porque realmente Lo que es una planta Lo que es Una planta Generadora de vida Recibimos un agua contaminada Primero le retiramos basuras Basuras de todo tamaño De todo tipo Lo inimaginable Te puede llegar una llanta Te puede llegar un colchón Te puede llegar De todo Después le retiramos Le retiramos las arenas Después retiramos La carga orgánica Y finalmente Le entregamos Al río Medellín Un agua Con cumplimiento De parámetros normativos Que aguas abajo Juntándose con Las aguas Que ya trae el río Que vienen Descontaminadas Por San Fernando Y mientras bajan Permiten que Aguas abajo Se pueda prosperar La vida Y vos Que sos un hombre Tan creyente Yo creo que eso Le da más significado Incluso Total Total Porque es que Está generando la vida Restituyéndola De cierta forma Cierto Medellín no sería La ciudad que soy Si no tuviera El saneamiento Desde la planta San Fernando No tendríamos El desarrollo Que tenemos El desarrollo Urbanístico Que vemos Al lado Y lado Del río No sería el que hay Aquí en Plata Blanca Como decimos nosotros Eso Eso no huele maluco Los vecinos No cogen olor Porque seis tanques Ahí cogiendo Todo Limpiando Eso que me acabaste De contar A mí De entrada Eso debe oler maluco Mira La planta Yo creo que los vecinos Que están acá Pueden dar fe En un principio Nosotros tuvimos Algunos problemas Con generación de olores Pero era un proceso De estabilización Nuestros vecinos Tuvieron paciencia Nosotros Cogimos la operación Logramos estabilizar procesos Logramos recuperar equipos Y hoy por hoy Llevamos Creo que mucho más De un año Sin generar olores En ningún momento Para la comunidad Y yo te soy sincero Estuve En una uva No esa particular Bueno No importa Estuve al lado del río Y ya no se sienten los olores Yo nací en el 80 Y yo sí me acuerdo Que cuando yo iba en el bus Eso olía arriba Uno decía Eh huele a río Huele a río Y era como lo peor Que podía pasar Y ya la diferencia Si es radical ¿Cómo se logró Erradicar los olores del río? Pues mira El primero Digamos que el primer aporte Fue la construcción De la planta de San Fernando Que limpia Que limpia O sea trata Algo así como Un 24% De las aguas Hasta ese punto Luego en el punto En ese punto específico Que se construyó La planta Aguas Claras Uno me preguntaría ¿Por qué se construyó ahí? ¿Y por qué se llama Aguas Claras? La meten las dos ¿Por qué se construye ahí? ¿Y por qué el nombre? Mira Porque ese punto Era el punto Desde el punto de vista técnico Ideal Para construir la planta Porque ya habíamos recogido En ese punto Se recogen todas las aguas De Medellín Y algo así como Un 80-90% De las aguas de Becho Pero no es la misma Que viene de San Fernando No, no es la misma Que viene de San Fernando Es una completamente O sea coge otras aguas Eso no El agua que viene en el río Es el agua que viene Tratada de San Fernando Parte de la que viene De San Fernando Ya tratada Y nosotros lo que hacemos Es que a través De las diferentes redes De alcantarillado Y unos colectores grandes Recogemos las aguas Antes de que lleguen A las quebradas O sea Cumple la función De el alcantarillado De evitar que se contaminen Las quebradas Y luego cuando el agua Llega a la planta Se trata Y se le devuelve Limpia al río ¿Y por qué se llaman Aguas claras? Porque precisamente Así es como sale el agua Es increíble Ver cómo sale el agua Al final del proceso Sale el agua clara ¿Y cómo se genera energía A través de eso? Pero no me responde a usted Vamos a ver Bueno usted me contó Vos sos contador No sos ingeniero Pero por aquí Podemos sacar ideas A ver si de pronto Dice La idea de ese vecino Me gusta Vamos a ver Qué dice la gente Frente a esta pregunta ¿Cómo se genera energía A partir del agua residual? La energía Se puede generar A partir de una bomba eléctrica Poniéndola en los ductos De residuos Tengo entendido Que la energía Se genera Es por el agua Pues yo creo Que los residuos Que salen Eso no genera Ninguna energía Vamos a observar Cómo se genera La energía eléctrica A partir del agua residual Que sale De las viviendas El agua residual Llega a la planta De tratamiento Aguas claras Con mucha suciedad ¿Cierto? Llega Microplástico Llegan arenas Por lo tanto Se somete A un tema De rejillas Para eliminar Toda esa basura Y residuos sólidos Posteriormente Pasamos al tratamiento Primario Donde se nos genera Un lodo primario Es un lodo Muy inorgánico Posteriormente Pasamos al tratamiento Secundario Que es un proceso De lodos activados Donde se inyecta oxígeno Y unos microorganismos Aerobios Degradan Esa materia orgánica Tanto el lodo primario Como el lodo secundario Es bombeado A los digestores A anaerobios Donde permanece 21 días De edad de lodos Allí con unas condiciones Muy especiales De temperatura Y de agitación Ese lodo digerido Después de 21 días Se torna De este color Donde Se nos produce Un biogás Ese biogás Tiene una característica Muy especial Y es que Tiene un combustible Que es el metano El CH4 Pero también tiene Ácido sulfídrico Que es perjudicial Para el sistema Por lo tanto Hay que acondicionar Ese biogás Para poder utilizarlo En los motogeneradores Ese biogás Se acondiciona A través de unos filtros De carbón activado Impregnado Allí queda retenido El sulfídrico Y posteriormente Pasa ese biogás Libre de sulfídrico Pero con el porcentaje De metano Que necesitamos Para generar Energía eléctrica En los motogeneradores Increíble Una vecina Se atrevió a decir Que uno no podía Hacer energía Con los desechos Y aquí se comprueba Que sí se puede hacer Y lo otro Que me sorprende Es que mire Eso parece un proceso Como si estuéramos Haciendo un vino Un ron de primera calidad Pero lo que estamos Haciendo es Limpiando el agua Entonces mira Que hay que dejarlo Ahí fermentando En los huevos Yo creí que los huevos Era como un filtro Y que eso pasaba a otro Y se iban destilando A poquito Hasta que salía limpio Pero no Ahí realmente Lo que está pasando Parece un proceso Más como un vino De alta refinería Algo similar Ahí lo que sucede Es un proceso Por el cual Se liberan De la carga orgánica Se liberan Los gases Se libera Gas carbónico Y se libera Gas metano Esos gases Nosotros los limpiamos Ok Que era la desulfurización Que ahorita hablaba El compañero Y luego de limpiarlos Con eso Encendemos Los motogeneradores Que es por decirlo así Como motores de carro Como un carro Que funciona gas Natural Pero este funciona metano Pero este funciona Con el gas nuestro Que se llama biogás Listo Biogás Y literalmente Es una fuente Inagotable De energía Porque mientras haya humanos Tendremos carga orgánica Que con este proceso Estará generando biogás O sea es como una cocina Prácticamente Literalmente Y vos que sos amante Del chicharrón Del frijolito Y de las achiras Combinado rarísimo ¿Cierto? Sí, sí ¿De dónde el gusto De la chira? Por ahí alguna vez Me regalaron una chira Y quedaste achirado Y es la goma total Que enamorado de las achiras Vamos a haber sabido Para tenerte un paquetico De achiras Hubiera salido barato La visita Yo preocupado Para traerle Que chicharrón Y demás Con una chira Se le hemos salido Ahí está Vamos a una trivia Del barrio A ver si que Que tanto lo conoce Se vale que lo corche Si sabe la respuesta Se espera después de comerciales Pues está muy fácil hoy Vamos a ver Nuestra trivia dice ¿Quién es la guacamaya? Vecinos o qué? Vecinos ojo ahí A Apodo de Doña Rita Pérez A su hija Cuando se maquilla Demasiado B Tienda ubicada En el parque del amor O C Quebrada Que pasa por el barrio ¿Quién es la guacamaya? Lo sabremos después De estos comerciales ¿Quién? Yo diría Yo le voy a poner a esto ¿Quién o qué? ¿Quién o qué? Es la guacamaya Vea El apodo De Doña Rita Pérez A su hija Cuando se maquilla Demasiado Ahí sí estás pintada Vos parece una guacamaya Con todos esos colores Por ahí Una guacamaya roja Con azul y amarillo O la tienda ubicada En el parque del amor Hay tienda en toda parte Con nombres muy curiosos O C Quebrada Que pasa por el barrio ¿Qué dicen los vecinos? No Qué inseguridad No tienen la menor idea Enrique ¿Qué decís vos? Ni idea Ni idea Ni idea Y bueno Tírale a una pues A B o C Bueno a la B A la B Y los vecinos ¿A cuál le tiran? La C Oiga Escucha al público Escucha a los vecinos Que conocen el barrio C Quebrada Que pasa por el barrio B Tiendo ubicada En el parque del amor Y La respuesta correcta es Quebrada Que pasa por el barrio Ahí está Vecinos Muy bien Una quebrada Bien bonita Yo quisiera que hablamos Bueno hemos ido Conociendo un poco De lo técnico Pero Ustedes nombran Que esto es circular ¿Cierto? Explícame un poco Por qué es circular Ahora Ahora en el mundo Se está hablando mucho De la economía circular Que básicamente es Como cerrar los ciclos Productivos De tal manera que No se generen residuos O se genere la menor cantidad De residuos En lo que es el mundo Del agua Digamos Cuando hablamos de economía circular Normalmente No es muy tenido en cuenta El agua Pero nosotros Tan curioso Que el agua está presente En todo Tan particular Se habla más De residuos sólidos Pero no tanto del agua Finalmente Lo que hacemos es Como cerrar el círculo Si no limpiamos el agua Tendríamos un agujero negro Que se llama El río Medellín Y después el Cauca Y después el mar El océano Recibiendo basura Recibiendo contaminación Microplástico Que es absolutamente Perjudicial Para los ríos Y para los mares Y lo que hacemos nosotros Es cerrar O sea Volver a poner Que esa agua Se devuelva En unas condiciones Tales Que se puedan recuperar Río abajo Esa agua Pueda volver a ser Un agua Que genere vida E incluso Parte del agua Se utiliza Para la misma planta Para los motores De la planta También Se reusa Sí Mira Es bastante bonito Nosotros inicialmente Nos gastábamos Algo así como Veinticinco mil metros Cúbicos mensuales De agua potable Que no sabemos eso ¿Qué quiere decir? En procesos Veinticinco mil metros Cúbicos de agua potable Puede ser algo así Como unas ¿Qué? Siete mil piscinas olímpicas Ave marí O ocho mil Piscinas olímpicas Cuando le calculo Para la cantidad De duchas Al mes Exacto Al mes Eso lo utilizábamos En procesos Industriales Dentro de la planta Sí De agua potable Eso lo logramos Rebajar de veinticinco mil A nueve mil Metros cúbicos Mes O sea Estamos hablando De dieciséis mil Metros cúbicos De agua Que estamos utilizando Del agua de la planta Del agua de salida La captamos nuevamente La bombeamos Y la utilizamos En procesos industriales Que nos requieren Agua potable De esa forma Estamos Primero Utilizando esa agua De salida del río Segundo Estamos quitándole Presión a los ríos Y a las Fuentes hídricas Que tiene la ciudad Y que Más que la ciudad Pues que tiene El departamento Y estamos dándole El uso Que verdaderamente Debería tener El agua potable El agua potable Debería ser Utilizada Únicamente En procesos Industriales Cuando así lo demanden Si no Al Orientada más que todo Al uso Al uso De las personas Entonces Esta planta además Reusa el agua Reduce entonces El consumo De agua potable Utilizando esta agua Y lo otro Es que Produce energía Que contribuye Al 78% De la energía Que necesita la planta Y que para que uno Calcule Es la misma energía Que se necesita En Copacabana En Barbosa En Barbosa Bueno le tiré al uno Casi le pego A el vecino De aquí De los dos Vamos a ver Una puesta en escena Para que conozcamos Un poco De lo que pasa En nuestro barrio Y ahí también Le tengo otra par De preguntas Vamos a ver Uy llegó Nancy Que rico Si quiera llegaste Querida es que había Un taco Por Dios Esto me huele Como a sancocho Recalentado El día de ayer Hasta esto Mijita Nosotros nos volvemos Muy financiadas Porque ahorita Preparamos Desayunos gourmet Que es lo que me gusta En nuestros comensales Que vamos a llegar tarde Y si empacaste Los paquetes saludables No querida No te preocupes Que esto me lo lleva Juliana Más bien apurate Y empaca rapidito Que nos están esperando Dale, dale Que sí Gracias por ayudarme Por venir Hoy está siendo un día Muy lindo Si Dios quiera Que todo nos vaya Muy bien Chelo Gracias Si le gustó ¿Cómo le pareció? Delicioso Pero lástima Que a mí no me queden Iguales a ustedes ¿Por qué? La vez pasada Ustedes me dieron La receta De esta arepa De avena con semillas Y no me queda igual ¿Cómo no le va a quedar Igual? Si Consuelo Tiene unas manos Mágicas queridas No, tan exageradas Manos mágicas No Solo utilizamos Los productos orgánicos Que tenemos En nuestra huerta Y eso todo Lo aprendimos Con las capacitaciones Que nos dieron Aguas Nacionales Ah, bueno Gracias Chao Hola Hola Doña Carmen Hola ¿Cómo estás? Bien Yo no me podía ir De este festival Sin venir a este stand Para ver estas cosas Tan lindas Que usted hace Ahí está Y yo estoy muy agradecida Por la oportunidad Que ustedes Cada mes nos dan Esto nos ayuda Muchísimo A los emprendedores Ay Doña Carmen No vaya a mirar Yo le digo ¿Cuándo puede mirar? Porque por allá Viene el ingeniero Que a usted le gusta Ay, ¿cuál? Ay, boba Ese podría ser Mi hijo Fíjala Doña Carmen Ahí está Una puesta en escena A mí me gusta Que la gente del barro Se le mida estos retos Y se pone a actuar Y todo Pero creo que Es muy importante Aquí Primero agradecerles A todos los que Se le miden Ahí a actuar No ha venido Nuestra estrella Pero bueno Le mandamos saludos A la vecina Lo hizo muy bien ¿Cómo se llama La vecina Que está actuando? Doña Consuelo Y doña Nancy Ahí está Y en la última pregunta Me gustaría saber Bueno, tenemos la uva ¿Cómo impactamos A la comunidad Tanto con la planta Como con la uva? Con la planta Hacemos un trabajo Muy educativo ¿Sí? Llevamos mucho Estudiantes A mí particularmente Me encanta Que lleguemos Muchachos de colegio Porque cuando llegamos Muchachos de colegio Ellos pueden conocer Un mundo Que no se alcanza A imaginar O sea Ni muchos adultos Pasan por la planta Y pues Que harán ahí No se les alcanza A imaginar Cuando llegamos Los muchachos Los pelados Ellos ven el proceso Y se enamoran De saber Cómo sale el agua Se enamoran De la infraestructura De los equipos Están abiertas Las puertas Abiertas las puertas Entonces bueno Venga camine Vamos Lo vas a sacar Por aquí Por el patio Vamos a la uva Y conocemos la uva Que está compuesta Como si fueran Cinco dedos Y cada uno es Tecnología Desarrollo humano Arte y cultura Diversión Y aprendizaje Cinco dedos Lo tengo aquí Lo tengo grabado O me lo aprendí O me lo dijeron Por acá Lo dejo a la duda De cada quien Pero caminábamos Y aprovechamos Y ponemos musiquita Rock ¿A vos te gustan Los boleros La música cristiana El blues Cristiana y blues Y blues también Vamos a ver Si encontramos Alguien que toque Alguien aquí Que se va para la uva Vamos a dar una vuelta La uva Camine pues Vamos Patri Vamos pues Vamos Vamos Hay tintico Hay tintico El presidente invita Camine Yo invito Yo invito Que se va para la uva Que se va para la uva